3, 2 Herrera What's up? ¿Cómo están? Chavos Hey Perdón, perdón Chavo Fue un tensa Ahí está el chavo, si lo onda Oye ¿Qué cuida de fea vamos a hacer? Vamos a hacer un paso nuevo Mauricio, ¿qué pedo contigo? Ay, estoy pintando Mauricio, unas palabras, por favor ¿Qué estás haciendo Mauricio? Estoy pintando, no puedo hacer las cosas al mismo tiempo Sí, ¿verdad? Estamos viendo la asesión de las figuritas de Iván En la crema Legacy Por un montón de gusto, Iván ¡Ficher! Iván Estamos y todos en Garza García, Novoñón Garza García, hasta la mamaste Los despapayosos Mira, ya Rara está calentando Rara Yo me estoy calentando Yo me estoy calentando Y bueno, y bueno, son las 3 de la mañana Chavo Estamos trabajando 25 de diciembre Mientras que la gente está en el recalentado Haciéndose idiotas Nosotros estamos jugando a trabajar Ok, va más o menos así No rompas ¡Ficher! ¡Rame, sale! ¡Ficher! De lo... Es que no... Otra vez Bueno, es un corte ¡Ficher! 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 ¡Ficher!